¡Ey! Tengo el placer de informarte que ya tienes disponible en la tienda online de mi web el taller de masas de alta hidratación, donde te enseño a hacer de manera fácil, casera y artesana unas chapatas al 90% de hidratación, una hogaza gallega al 100% de hidratación y el famosísimo y tan de moda pan de cristal. Todas las recetas de este taller las vamos a elaborar con masa madre. Y si no sabes hacer masa madre, no te preocupes, porque de regalo con ese taller de masas de alta hidratación viene la guía definitiva que acabo de publicar sobre la masa madre, donde entenderás, aprenderás a hacerla, a usarla y sobre todo a conservarla. Así que, ¿a qué esperas? Recuerda que está a un precio increíble y que todas las compras en mi web tienen total garantía de devolución de dinero. Si no te gusta, si no es lo que buscabas o si simplemente quieres devolverlo, yo te devuelvo el dinero porque sí, porque yo tengo la garantía total de que mis vídeos te van a encantar. Así que, pásate por la tienda online, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y nos vemos pronto. Espero que seas feliz, que tengas un buen verano. ¡Adiós!